La alergia en la piel es una reacción del organismo ante sustancias que generalmente no son nocivas y se manifiesta como enrojecimiento, picazón, erupción de la piel, entre otros. Esto es Salud en Sunson TV Noticias. Existen diferentes tipos de alergias en la piel y la gente puede experimentar la aparición de dichas alergias a cualquier edad. En la piel se pueden presentar alergias por contacto de diferentes elementos, por medicamentos o por sensibilidades ya de la persona como son las dermatitis atópicas que son una especie de resequedad, falta de humectación en la piel, que ya eso es genético, el paciente lleva esa resequedad en los genes. En una persona con alergias, la piel afectada se vuelve seca, áspera y escamosa, puede incluso hincharse, desarrollar manchas rojas en la piel y hasta supurar como resultado de la irritación. Dependiendo de la clase de alergia se va a presentar, hay alergias de contacto que se pueden presentar con colorado, o sea, eritema, ampollas, también los mismos medicamentos untados o tomados, cosas, alergias tan bravas que a veces no solamente afectan la piel sino las mucosas. Hay un síndrome que se llama Steve Johnson que es muy grave, entonces se forman unas ampollas gigantes y hay que tratarlos como si fuera una quemadura. Entonces hay muchos síntomas, uno de los síntomas principales que el paciente refiere es el plurito, la piquiña. Las alergias en la piel pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, usualmente en la cara y en los brazos. Si es de contacto, lo ideal inicialmente es evitar el contacto con esas sustancias que están produciendo esta alergia. En general se utiliza antihistamínico y cremas con esteroides. Ya dependiendo de la severidad hay cremas más fuertes y otras más suaves, ya uno mira dependiendo del tipo de alergia que sea. Entonces es muy importante cuando se detectan estas alergias, mirar qué le está causando y si es una falta de humectación de la piel, evitar jabones, usar jabones con pH neutros especiales que hay, usar cosas, cobijas antialérgicas y humectar después del baño la piel con diferentes humectantes que hay en el mercado. Las personas con otro tipo de alergias están en mayor riesgo de desarrollarlas en la piel, como por ejemplo aquellas personas con enfermedades autoinmunes y el asma.